Compartir esta música que ha hecho parte de toda una generación también, y que sigue haciendo. Igual, creo que vamos a estar lejitos de todavía escuchar al mercado, ¿no? Pero pasemos adelante este legado que tenemos a nuestros hijos, a nuestros netos, de todo, porque es una música que no muere nunca. Entonces vamos a hacer un set que es más o menos como que un resumen de... Creo que fue la carrera, sí, un poquito de todo, ¿vale? Estamos muy bien ensayados, inclusive, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Está bonito ¡Joder! ¡Sube! ¡Sube! ¡No hay igualidad! ¡Ecreíble! ¡Sí! ¡Ey! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!